Que el IRS no tiene forma de mandarte el dinero, que payment is not available, que no se sabe, para darte tu dinero. Y si fuera para cobrarte, tuvieran en tu casa la gente del IRS, sentado en tu mesa, ya. ¿Y el dinero? Llegó el momento de saber sobre los errores del IRS. El IRS cometió muchos errores con el dinero del estímulo, y también incluyendo que le mandó ese dinero a personas fallecidas. También le mandó el dinero a cientos de miles de estudiantes extranjeros, y ahora se dieron cuenta. Pero ustedes ya sabían eso, que pasaba algo. Vamos a hablar sobre todo desde el principio. Yo sé que muchas personas de la República Dominicana y de Latinoamérica me ven, pero no piensen que este caso se limita a Latinoamérica. Este caso de los estudiantes, de las visas F1, J1, la J1 y la E2, que es de inversionista. Hay muchas personas en Europa, en Inglaterra, en Francia, entre otros. Entonces, los J1, que son los que más me interesa hablarles, estaban muy preocupados porque recibieron el dinero. Yo, desde el principio, cuando me decían, los J1 van a recibir el dinero, porque les hablaré algo muy importante. Yo decía, no, pero los J1 no pueden recibir el dinero, porque eso es para los residentes y ciudadanos. No, no puede ser. Pero inmediatamente yo dije eso en los comentarios aquí en YouTube. Ray, no, yo soy J1 y me llegó. Ray, yo soy J1 y me llegó. J1. Más de 20 personas. Yo dije, no, pero wow. Ok, le llegó el dinero. Yo me sorprendí. Entonces, después de varios días, personas dijeron, Ray, ¿se puede usar el dinero o no se puede usar el dinero? Yo estaba averiguando y les dije, yo tengo una opinión de cómo se va a recibir el IRS ese dinero. Va a ser muy difícil. Yo no creo que te puedan sacar ese dinero. Y dije, pero no me sorprende que el IRS diga después que quiere su dinero para atrás, porque yo sé cómo es el IRS. Como no pude confirmar eso con el IRS, a mí no me sorprendería que en el futuro el IRS diga, ese dinero no te pertenecía, tienes que devolverlo. Pero le dije a muchas personas, señores, yo no sé qué va a ser el IRS. Ya ese dinero está en tu cuenta de banco, eso está en tu discreción, tú eres el que sabe. También dije que pensaba que si ya el IRS te había depositado el dinero, era muy difícil que te lo pidiera para atrás. Pero que no me sorprendería que el IRS dijera que no le corresponde ese dinero y que deben de pagarlo para atrás. Y dije, no sé cómo el IRS va a recuperar ese dinero si se lo puso a las cuentas de personas que están en el extranjero y que lo pueden gastar. Es muy injusto que después una persona que vive en otro país, que es un estudiante que viene a trabajar, que ya gastó ese dinero, que venga a cobrarle $1,200 dólares. Eso está muy injusto. Ahora, ¿quién dice que no lo van a hacer? Que no te digan en el futuro cuando llega el momento de los taxes. Bueno, tú debes $1,200 porque a ti no te correspondían. Todo eso puede pasar. También en el proceso hay muchos errores. Una persona con el ITIN o el ITIN, como le dicen. Una persona indocumentada, pero que paga sus taxes porque en un futuro quiere legalizarse y quiere hacer las cosas bien. En fin, esas personas casadas con residentes y ciudadanos no les están dando nada. Yo hablaré sobre eso en el próximo video, así que quédate aquí. Ahora voy a hablar sobre el IRS. Pero está ocurriendo una injusticia. ¿Y qué pasa del cheque de estímulos de los $1,200 dólares que a muchas personas no le ha llegado nada? No solamente a latinos, todas las comunidades diferentes que hay aquí en los Estados Unidos. Y ahora que se hizo esa situación pública de que el IRS cometió un error y le mandó el dinero a estudiantes extranjeros, las personas aquí están súper molestas, las personas que llenan taxis, diciendo ese dinero que mandaron para afuera, que no se sabe cómo lo van a recuperar, ese es el dinero de los taxpayers. Ese es el dinero de los contribuyentes. Y no solamente le dieron ese dinero a los latinos y a los dominicanos. Miren los países, hay muchos. Está Inglaterra, allá en Great Britain. Está Rusia, Francia, Italia, España, Czech Republic, Ukraine. Todos esos países pequeños de Europa que son de blanquito, pero son pobres esta gente, olvídense del mundo. Ahí los que tienen dinero son los fuertes de la Unión Europea. Y como quiera, ellos vienen aquí, aunque el país tenga dinero. De Sweden, de Alemania, todos esos países. ¿Por qué? Porque se hace un intercambio, un intercambio cultural. Y vienen aquí a trabajar, es como una experiencia para otros trabajos. De todos los países vienen y le mandaron dinero a todas estas personas. Muchas de las personas que les llegó el dinero estando en Inglaterra, que muchos de ellos tienen dinero, querían contactarse con el IRS, pero el IRS no está tomando llamada. Ustedes supieron que los países más pobres no estaban llamando al IRS. Y yo me dijeron, bueno, ese dinero está en mi cuenta. Vamos a ver, ¿raya tuya? ¿Hay que devolverlo o no? Y yo, bueno, yo no sé. Si tú lo gastaste, ese dinero es tuyo. Ahora, si el IRS te dice que lo vuelve para atrás, no me sorprende que el IRS quiera ese dinero para atrás. Que no hay una gente más greedy con su dinero que el IRS. Una muchacha británica, se llama Elizabeth, no quiere dar su apellido por, tú sabes, por cuestiones de seguridad y privacidad, recibió los $1,200. Pero sus padres son ricos, gente con dinero en Inglaterra. Y miren con la visa que ella vino. Ella vino con una visa E2, que es para inversionistas. Esa muchacha vino aquí a invertir, a gastar dinero, a hacer, y le dieron los $1,200. Y ella queriendo contactar, es una buena persona. Pero no solamente ella, muchas personas. Y ahí fue que el IRS dijo, coño. ¿Se puede decir eso en YouTube? Esa palabra que yo acabo de decir, claro que se puede decir. Esto no es el Ray Studios, se puede decir lo que yo quiera. Anyway, so entonces, un saludo para todas las personas que me miran por primera vez y los que son nuevos. Yo soy el Ray Studios, digo las cosas como son, 100% con la verdad, muy natural. Un saludo para los de la NASA. Entonces, también un estudiante de New Zealand, que es en Nueva Zelanda, llamó al banco para decirle. Oigan esto, llamó al banco para decirle. Me depositaron de Estados Unidos $1,200. ¿Qué hago? El banco en New Zealand le dijo, gaste el dinero. Es difícil para los Estados Unidos recuperar ese dinero. Te voy a decir por qué. Bueno, la gente que le interesa volver y que quiere caminar por la línea con los Estados Unidos y tiene una esperanza de legalizarse aquí, como muchos de ustedes, yo sé que tienen esa esperanza. Le conviene caminar por la línea, por la regla. Pero muchas personas que vienen una vez, no vuelven más. Por eso los Estados Unidos va a perder mucho dinero, porque muchas personas ya gastó ese dinero. Otras personas no van a volver. Otras personas le niegan la visa. Y ya ustedes saben que se hará complicado. Pero la IRS buscará una forma de recuperar la mayoría de ese dinero, porque la IRS, ellos hacen lo que sea por su dinero. Y ustedes saben que la IRS no tiene forma de mandarte el dinero, que payment is not available, que no se sabe, para darte tu dinero. Y si fuera para cobrarte, tuvieran en tu casa la gente de la IRS, sentado en tu mesa. Y el dinero, pero la IRS, señor IRS, que tú buscas mi casa aquí, no vinimos por el dinero. Pero ellos saben de tu vida, de tu tato, tu cuenta de banco, para sacártelo. They garnet your wages, cualquier cosa te lo sacan de tu cheque. Pero para dártelo, un show, un yun yun, estamos lentos procesando. Eso es lo que me molesta un poco a mí, de que la lentitud de ellos ahora, la, la, ¿cómo se dice? La inectitud o la incompetencia que tienen ahora. Yo estoy ahí acelerado por los mensajes que ustedes me mandan. La RAI no ha recibido nada y están hablando de otro estímulo de dos mil dólares. Vamos a dar dos mil dólares, pero por favor, déme los mil doscientos. Esos son muchos de los que me siguen a mí. Deme mis mil doscientos antes de que se mencione dos mil dólares aquí de nuevo. Radio Studio, no vuelvo a mencionar dos mil dólares antes de que me den mis mil doscientos dólares. Vamos a hablar sobre todo eso. Entonces, miren, aquí en mi persona, eso se está haciendo muy público ya y rodando por todo, todo el mundo sabe esto. Tú tienes que saberlo, así que siempre mantente en este canal para que sepas todo lo que pasa y no estés por ahí oscuro sin saber. Suscríbete a este canal. Tu colaboración es suscribiéndote, dando like a este video, dale like ahora, comentando y compartiéndolo con alguien que tú creas que debe de saber esta información. Los errores del IRS. Seguimos con esto. Miren, pago a cuentas cerradas, a fallecidos y a direcciones equivocadas. Muchas personas que le deben de dar quinientos dólares por los niños y no le dieron nada. No a todos, porque yo soy testigo que yo tengo unas seguidoras en Instagram que tienen sus dos y tres hijos que le mandaron la paca de dinero. Yo soy testigo, pero también soy testigo, right? Tengo tres niños, tengo dos niños. No me llegó nada por los niños que pasan esos errores a fallecidos. Esos errores. Dice un spokesperson del IRS que si le llegó el dinero de un familiar fallecido a una persona en la casa que la esposa o el esposo de la persona que falleció puede quedarse con el dinero. Dijo una persona en el IRS. Pero Donald Trump le preguntaron, Donald Trump, con todos estos errores que ha hecho el IRS, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Donald Trump dijo, señores, que cometan esos errores en una situación rápida donde se está tratando de darle dinero a las personas rápido, a millones de personas. Van a suceder estos errores. Dejen el show. Pero te garantizo que nosotros tenemos formas de que lo vamos a conseguir para atrás. Dice Donald Trump. Entonces yo no sé si el que recibió un dinero de un fallecido se los van a dejar o se los van a quitar. Sigo aquí. Muy importante. El IRS. ¿Qué va a hacer el IRS? El IRS no ha dicho qué hará. Por ejemplo, el IRS no ha dicho una declaración. El dinero lo vamos a recuperar de tal manera. El que recibió dinero no le corresponde. Tiene que devolverlo de tal manera. Ellos no han dicho. Yo estoy metido aquí en el IRS. ¿Me entiendes? Para ver qué es lo que dicen. Pero yo, el Raya Estudio, te digo mi opinión personal que el IRS tiene muchas formas de recuperar su dinero y que hará lo imposible para recuperarlo. Sabiendo que va a perder mucho dinero porque no todo el mundo dará ese dinero para atrás. Solamente lo harán las personas que quieren volver y quieren mantenerse en la línea. ¿Cómo lo harán? Bueno, el IRS puede decir que se lo manden igual como se pagan los impuestos. El IRS te da dos formas y más de pagar tus impuestos. Una de esas formas es mandarle un cheque a una dirección que ellos te dan del Treasury, del IRS. Mándese cheque ahí con el dinero a esa dirección y ya con su social y toda su información. Porque el que le llegó ese dinero tiene un social y todo eso. Mándelo ahí. Ese money order o ese cheque usted lo manda. O si no, hágale un direct deposit al IRS. Hay forma de devolvérselo. Un depósito directo al IRS. Igual como cuando tú debes taxes que le tienes que pagar al IRS. Y tú vas a la cuenta, a H&R Block, TurboTax o donde tu abogado. Ellos te dicen, bueno, mira la cuenta del IRS, mándalo ahí. ¿Lo quieres pagar ahora o lo quieres pagar después? Es mejor pagarlo todo junto al IRS. Así no tienes que pagar intereses. Si el IRS te hace un payment plan de pagarlo al paso, vas a pagar intereses como si fuera una tarjeta de crédito. El IRS va a dar esa información pronto. Señores, depósitenlo ahí como que usted debe esos taxes. Esos 1,200 lo van a poner como que usted lo debe. Eso es lo que se cree. Y si el IRS dice, suelten eso, todavía lo perdimos. Lo dudo, lo dudo. Porque ese es el dinero de los taxpayers. Así que tengan eso en mente. Eso no es algo del otro mundo. Eso no es algo del otro mundo. Si usted recibió el dinero y no lo gastó y fue responsable y lo tiene ahí, en algún momento lo va a tener que devolver para atrás. Si usted lo gastó, me imagino que no lo gastó todo, porque usted no puede ser tan loco de gastarlo todo sabiendo que había la duda. Si gastó una parte, yo te entiendo. Mira, si tú gastaste la mitad, yo te entiendo. Si tú gastaste 600 dólares, yo te entiendo. Ahora, si tú tienes esperanza de volver, de buscar tu visa J1 de nuevo, analiza qué tú vas a hacer, si lo vas a tomar prestado. Yo siempre estoy en contra de tomar dinero prestado, pero no es nada. Uno tiene tarjeta de crédito aquí. Para hacer la visa J1, yo sé el proceso de que usted tiene que pagar mucho dinero para el programa, su programa con el empleador, las personas que te ayudan, todo eso. Usted tiene que pagar mucho dinero. Entonces ponga eso en el presupuesto, que usted le dé un dinerito a la IRS y usted lo gastó. Pero no es nada del otro mundo. Ten fe, sé positivo que tú vas a salir de esto. Tú no has hecho nada malo. Tú no has robado. Tú no has hecho un fraude. Yo te bendigo a ti. Diablo, me fui lejos. Pero es cierto, es cierto. Y especialmente a mi gente aquí en los comentarios de la NASA. Me fui lejos ahí, sí. Pero tú no has hecho nada malo. Así que esa ansiedad, déjatelo. Que usted no ha hecho nada malo. Usted no le ha robado a nadie. Usted no dijo, usted no hizo una aplicación. Mándenme ese dinero. Es más, usted hay que pedirle una disculpa a usted formal. El IRS tiene que mandarte una carta diciéndote, perdóname por este inconveniente que yo te he causado a ti. El IRS tiene que pedirte perdón. Por último aquí. El IRS, ¿por qué dice? ¿Por qué dice payment status not available for people? Miren lo que ellos dicen ahora, la última información. No hemos terminado de procesar tu data. Estamos trabajando en añadir más data para que puedas usar el sistema de Get My Payment y saber cuándo te toca. Usualmente, y otra cosa. Si usualmente no llenas taxes, en ese caso usa el Non-Filler Get My Payment, esa opción. Y si estás en SSI o en el VA, que es beneficios de veteranos, quizás no hemos terminado de procesar toda esa data. Así que ellos te piden a paciencia. Igual es lo que yo vengo diciendo. Paciencia, tranquilo. Se hicieron pagos el día 15 de abril, el 16, esa semana 15 de abril se hicieron pagos. Se hicieron más pagos el 30 de abril, el 6 de mayo se harán más pagos. Señores, yo estoy súper natural con ustedes porque ustedes son el final. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado conmigo, que me han dejado mensajes, que les gusta la forma de yo comunicarme. No es nada especial, no es nada en otro mundo. Yo me equivoco en muchas palabras. No soy perfecto, tengo muchos defectos. Pero algo que se hará aquí es que se va a decir la verdad. La verdad siempre se va a decir y nunca con temor de que no, no, no me puedo equivocar. No, no, cualquier persona se equivoque. No digo que uno se equivoque aquí, pero nunca tengo ese temor. Que el día que haya que decir, señores, eso no fue así, porque esta información se actualizó. Aquí lo vamos a decir, no se va a tapar nada. Aquí somos transparentes porque hablé con el dueño de aquí y me dice que así es que se maneja aquí, transparente con la verdad. El dueño aquí somos tú y yo. Nosotros somos los que sabemos de aquí. Entonces, voy a hablar en el próximo video, así que pendiente que eso es para hoy, sobre la demanda que le hicieron a la administración de Donald Trump. Por la discriminación y la demagogia de no darle el estímulo de los mil doscientos dólares a personas legales, ciudadanos y residentes, simplemente porque están casados con un indocumentado. Voy a hablar sobre eso en el próximo video para no ligar una cosa con la otra. Yo soy el Ray Estudios. Para colaborar aquí solamente tienes que suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones, darle like a este video, darle like ahora y comparte este video con alguien que tú creas que necesite saber esta información. No con cualquier persona de que mandándoselo de que a toda la lista de contactos y decir, pero ¿y qué fue? Yo ni sé lo que son los taxes. ¿Qué? 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 ¿Sabes lo que I'm saying? Yo soy el Ray Estudios. ¿Qué opinas sobre todo esto? Un saludo para los de la NASA. Este es el Ray Estudios.